Gracias Amanda, importantes consejos. Y bien si es amante del ballet, Octavio Pulido le tiene una interesante invitación para que se deleite con esta forma de arte. Veamos. Hola, ¿qué tal? Pues no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. Y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en el backstage de uno de los espectáculos más esperados aquí en el Valle del Sol. Y me encuentro con una de las bailarinas principales que nos va a decir qué se siente presentar esta obra de arte al público arizonense. Buenas noches, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues cuéntanos un poco después de tantos meses de trabajo, ¿qué se siente al fin presentar esta obra de arte al público arizonense? Mira, la verdad es que estamos súper contentos y con muchas ansias de ya empezar las funciones porque las tres obras son muy diferentes y muy lindas entre sí. Yo estoy en el Carnaval de los Animales, este es el Elefante y la verdad es que el Carnaval es uno de los valés que es muy entretenido para toda la familia, a los niños les va a encantar, es muy divertido. Y después la segunda obra es una obra más contemporánea de también un latino, el Alejandro Cerrudo. Es un estreno mundial, ha sido creado para nosotros. Y después la última obra es un ballet de nuestro editor de la Antena. ¿Cómo prepara ese ejercicio para participar en una producción de este tipo, no? Nosotros trabajamos todos los días de 9 a 4 y media sin pausa para almorzar, no tenemos tiempo para comer y es muy riguroso el trabajo. La verdad es que estamos haciendo ejercicio, hacemos clases de una hora y media todos los días donde trabajamos los músculos del cuerpo, nos calentamos la musculatura y trabajamos en la técnica y después nos dedicamos a ensayar, que es donde se prepara la obra, donde se repite y se repite la idea, es que las líneas estén perfectas, las cuentas, que todo el mundo esté bailando juntos. Entonces es muy rápido, cuando aparezcamos en el escenario, la gente diga, oh. Y tú como bailarina, ¿cuál es el momento más gratificante? ¿El ensayo o ya estar enfrente del público y ver esa reacción de ellos? No, evidentemente para mí es estar frente al público. No hay nada más gratificante que recibir el aplauso de la gente, puesto que eso es la evidencia para nosotros de que a la gente le gustó lo que hacemos y que nuestro trabajo valió la pena. ¿Y a partir de cuándo la gente puede disfrutar ya de este espectáculo y que compren sus boletos ya? A partir de hoy. Hoy, este fin de semana, tenemos una función esta noche, una mañana, dos el sábado y una el domingo. Pues ya lo saben, amigos de Ubinizio, no se pierdan la oportunidad de disfrutar de este maravilloso espectáculo aquí mismo en nuestra ciudad. Por lo pronto es todo por mi parte, yo soy Octavio Pulido y nos vemos en la próxima.